Sujetos armados asesinaron a una mujer y una niña en una emboscada en la parte serrana de este municipio, otra menor resultó lesionada y un hombre fue privado de la libertad. Los hechos ocurrieron a las 14.26 de este lunes en el punto conocido como Los Postes, sobre un camino de terracería que conecta el poblado del Tejocote con la comunidad de Mazatlán. Según reportes oficiales, las víctimas viajaban a bordo de una camioneta Toyota modelo Tacoma, sin placas de circulación, cuando un grupo de sujetos armados las atacó con fusilis A-47 y A-15. En el lugar fue asesinada Gabriela Maldonado García, de 25 años, así como la niña Guadalupe Adame Maldonado, de 6, ambas originarias del poblado de Buenavista de la Salud, otra menor identificada como Melisa Ventura Adame, de 4 años, resultó lesionada, por lo que se le trasladó a un hospital en compañía de su abuela Buenaventura Salgado Adame. Quien también viajaba en la unidad. De acuerdo con los reportes oficiales, el conductor de la camioneta, quien aún no ha sido identificado, fue privado de su libertad por los integrantes del grupo agresor. La mujer sobreviviente del ataque señaló que el chofer se dedicaba a comprar aguacates en la sierra de esta capital, una zona conocida por la producción de amapola y heroína. En el lugar de los hechos, las autoridades ministeriales embalaron más de 30 casquillos de bala calibre 7.62 y 223, utilizados por fusiles A-47 y AR-15. Más información en el blog del narco.com.